Buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá por este videito, súper agradecidísimo con ustedes, ya se me fue el tercer ojo que tenía, pero bueno, este día me salió un gran acá en el medio de la frente y era un... Nada, si son nuevos, abajo en la descripción muestran lo que es el link del Instagram del canal, les voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccionan y van a estar acá en el canal, por supuesto, también abajo en la descripción, si no conocen este tema, al que voy a reaccionar, vayan primero allá y después vienen para acá, porque... ¿Por qué digo esto? Porque el audio y el video de este video están modificados para lo que es YouTube por tema de copyright, gracias a los que se están quedando y bueno, un saludo grande a los que se están yendo, espero que algún día quieran volver a ver cómo va el canal y... Acá va a estar el canal, subiendo así, este... y nada, si no lo pueden suscribirse por acá, le dan a la campanita para que te haya notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, ¿qué más? Este... relacionado con el audio y el video, no puedo hacer nada, ya estoy quemado de la cabeza, también listas de reproducción, hay un montón de listas de reproducción, pueden pasar a chequear si alguno de los artistas les gusta, pueden pasar, son bienvenidos, y ¿qué más? Nada, vamos a entrar de lleno, entramos a lo que es el K-pop, y me empezaron a pedir un poco más de K-pop, y bueno, acá me pidieron que reaccione a Girl Generation, con el tema Catch Me If You Can't, Eh... atrapame si puedes, o... eso creo que vendría a ser, o es el contexto de lo que dice el... Catch Me If You Can't, no sé con quién nos encontramos... Catch Me If You Can't... Catch Me If You Can... ¡Suscríbete! Me gustó el ritmo, el sonido muy bueno. Ese visual se ve espectacular, me encanta, amé. A ver, ahí va. Eh, buena los cambios de sonido. Me encanta el look y esos guantes están super cool. Por ejemplo, si están en una presentación en vivo y juegan con las luces, esas cosas de manos que estaban haciendo se verían espectacular. ¡Uh! 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 Se ve espectacular la pista de donde están bailando y con todas las cosas atrás, la escenografía de las máquinas y las grúas se ve muy bueno. Las tomas están super bien enfocadas y el juego de cámaras es muy bueno, me gusta. ¿Vieron? Ahí el tiempo fue lento y fueron, fueron, la cámara se fue hacia atrás, así se veía el efecto bueno, se ve el efecto de cámaras super buenos. ¡Uh! ¡Ah! Amo eso. Amo eso. Bueno, si lo hubiesen tomado como, si se ve de lejos, el movimiento de piernas es super chiquito. Y lo que llama la atención es el cambio, el corte de brazos, eso está genial, el corte de brazos y posición está muy bueno. ¿La dash atrás se perdió? Jodeme. ¡Ah, no! Creí que se había perdido, es como que se agachó un poco más nomás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Que bueno No sabía por qué Estaban todas las grúas Y ahora que están todas las grúas El vestuario combina como lo que fuera La ropa de trabajo de los trabajadores Está super cool, está buenísimo Me gustó muchísimo el cambio ese Y el helicóptero que hizo como que todo vaya de noche Juego de cámara full Si faltaba algo era eso Faltaba para explotar eso Lo hicieron Faltaba para explotar eso Me gustó muchísimo La canción super pegadiza Una canción muy buena Me gustó mucho los sonidos Un poco lo que también me agradó mucho Es que iban cambiando todo el tiempo Y la cámara Lo que hacía la cámara iba y venía la cámara Y cantaba una diferente Y eso estaba muy bueno, te iba perdiendo en el momento Efectos de cámara fue lo que más amé Completamente, si bien la canción fue Toda bailada Esos efectos de cámara Que giraban, iban, venían Fue visualmente muy bueno Hubieron muchísimas posiciones diferentes De ellas Cambiaban todo el tiempo Los cuadros Iban cambiando todo el tiempo Estaba muy bueno Era como que estaban en una presentación en vivo Y nada más que los iban firmando Estaba muy bueno Creo que el que hizo el video Tenía clarísimo lo que quería mostrar en el video Me gustó mucho el cambio de vestuario en la mitad Esa donde ya estaban de rojo o naranja Fue súper bueno El vestuario era muy bueno Me gustó más el primero Si bien me encantó el visual Donde pasó el helicóptero Y se cambió Me gustó mucho más el primero Que es tan más simple Y después el final ese con fuegos Que explotaban todos Estaban súper buenos Creo que fue un video Zarpado Me gustaba mucho que haya baile Y eso sumó un plus súper grande Me gustó todo el baile Completamente No Son muy buenas Quiero saber A ver si hay alguno ahí Que me diga El último video que han sacado Y bueno Para reaccionar a ese video Y ahí vamos a ir De a poquito Trayendo más Más videos de reacciones De ellas Y si tienen algún Otro video De otra banda De K-pop Que me digan Este video es espectacular Y te va a encantar Bienvenido Ya sea en vivo O ya sea en videoclip Pero vos decís este video Te va a volar la cabeza Ya saben me gusta mucho Lo que es coreografía Que haya mucha coreografía En los videos Y efectos especiales También me vuelan la cabeza Y me gusta muchísimo eso Así que Espero les haya gustado Este video de reacción Y bueno Si son novitos Pueden suscribirse Son bienvenidísimos Acá al canal Y abrazos súper grandes Nos estaremos viendo En una próxima video de reacción